Buenas, soy este Márquez y hoy vamos a descubrir una mansión para dar asortos mortales, si se puede, porque no sabemos como está Y hoy venimos con... ¡RUAAA! ¡Oh, mis chavales! ¡Sinoco! ¡Y Jorge el desaparecido, hermano! ¡Renacido! Y aquí venimos también con Pablo Márquez, tío ¿Has dicho Pablo Márquez? No, Pablo Márquez, porque Pablo Márquez... Nos queda un camino largo, vamos a hacer un par de tomas épicas Chavales, estamos aquí ya en la entrada de la mansión Vais a ver que es una locura, ya estamos dentro, está un poco reventada, pero creo que podemos hacer cosas guapas Ahora os la voy a enseñar, está la puerta completamente abierta, o sea, no es que hayamos tenido que hacer parkour para entrar Pero mira, os la voy a enseñar en 3, 2, 1... Primero vamos a investigarla y luego vamos a empezar a hacer un salito más guapo Pero ellos, mirar, Dios... Nooo, púchame, se han dejado la candelita ¡Aquí han hecho una candelita! Púchame, ¿eh? ¡No, púchame! ¡Oh, púchame! ¡Hijo de p***! Y yo no hago tanto ruido que me asusta Vamos a enseñarle primero la mansión a la peña, ellos Para que flipen Bueno, aquí hay un pasillo que se puede pasar claramente Haciendo un poco de parkour Dios, chavales, mira Esto es como un patio central, tío Que es la polla Dios, mirad la puta mansión, tío Es que tomas virales de mano ¿Y yo qué? Hay peña ¿Y yo, yo, yo? ¿Que hay peña? ¿Hay peña ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Hay peña, tío Nos creíamos que estábamos solo ¡Lo peguemos, solo! No sé Hay alguien por ahí, chaval Nos creíamos que íbamos a estar solo aquí Pero hay gente Dios, miradlo, tío Es la puta puta Los he visto ahí en el pase No creo que nos vayan a cenar, pero... ¿Qué va a hacer? Oh, shit Uy, cabrón, que me voy a caer Poco de postura Por aquí y por allá Dios, si esto fuera Dios, mirad La parte de arriba, chavales Esto es impresionante Vamos a investigar por aquí arriba también, ¿no? Vámonos a lo alpejado, hermano Oh, shit, that motherfucker Oh Mirad el p*** atacado de la mansión, hermano Salta, no se puede saltar mucho Porque Básicamente está todo reventado Pero La podemos liar ¿La podemos subir aquí? Sí, sí, sí ¿Se partirá? ¿Por qué deja partir? Esto Venga, sube Por los pies directamente, ¿eh? No, no, no Y yo, lo hago yo Aguanta Es que con la mochila me da cosa ¿A qué da miedo? ¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Pero a qué da miedo? ¡Ay, ay! Y yo da miedo, ¿eh? Esto es parkour por tejados De una mansión gigante Es que mirad Las dimensiones de la mansión, tío Es impresionante ¡Arbol va! ¡Arbol va! Hoy está Tinoco y todos nosotros En modo estorror Investigación, chavales Dios, menuda mansión Me ha midi un millón a ella También, tío ¡Buah! Flipante, ello Ahora mismo Me he permitido, a ver Vamos Buen dato para el vídeo Esto es arriba del todo O sea Vamos a bajar ya Y vamos a ver si podemos saltar Porque Está complicado ¡Uf! Ten cuidado a ver si se va a partir Pues por esta hay que ir con cuidado Dale ¿Ya? La primera presión del día Sí Chaval Denominado en el mundo de Ferrum Como tener la boca de chifre Póntela Oh, shit Intentadlo en vuestra casa Oh, shit Fer La estamos liando un poco ¿Qué has hecho, chavales? Esta es la entrada de la casa Esta es la entrada de la casa Que es la de la Po Y aquí es la zona En la que creo que podemos hacer algo Jorge Quiero que nos digas ¿Qué es esta sala? Es la puta sala de los penes Es la sala de los penes, joder Es la sala de los penes Mira Este pene Está aquí en forma gigante Pero hay uno gigante Que coge hasta la curva, hermano Oh, shit Toma, se pica este parco y I'm free runner, hermano 3, 2, 1, let's go La toma iba de puta madre Pero claro El señorito Que no sabe hacer ni una puta mierda Lleva 11 putos años saltando Y el nota no sabe hacer ni ¿Vale? Y claro Como un cagabo no lo ha hecho Ahí es que cete Ponle ahora La toma Para que la vean Vale primero la buena Y luego la mala Para que vean la puta diferencia 2, 1 Ahora va a salir bien Chavales, el tino que va a tirar a esa, Prezi No es tanto Pero caga un viaje por la altura Porque es super harto ¿Cuánto es más o menos? Por lo menos Mira su altura y Es que esto Dios Y encima que este jadito Que eso resbala un poco O sea que está un poco loco Que obsesión tiene la gente con los penes Tío Por dibujar los penes Eso es un complejo algo ¿Estáis viendo esto? Da mucho Pero con mucho miedo Se escucha todo ¿Cuántos likes para quedarnos aquí a dormir? ¿Es una puta locura? 2.000 likes Bueno 2.500 2.500 likes Y nos quedamos a dormir aquí Una noche entera Espera Si la clavo 3.000 likes Oh Oh Está haciendo temperaturas de 5 grados Ya Venimos con de todo ¿Sabes? ¿Sabes lo fresquito que está Esta barra de hierro aquí dentro? Y dentro el puto Tú sabes, ¿no? Ahora vamos a conseguir el por aquí Y 4.000 likes Si lo haces 4.000 likes Porque es una puta locura dormir aquí Por eso ponemos muchos likes Y seguramente no lo consigamos Pero bueno El riesgo es hacerlos y limpiar Claro Si muero, muero Claro Como el Andrés Luis Y le ha pasado las copas, las fregonas Así que Vamos a ello Me moriré con la capucha Lo comprobaremos Después de la publicidad 4.000 likes 4.000 likes Y tenés que dejar de desillar Tino Y luego un día Bueno, dos Porque son muchos likes Todo el mundo se tiene que suscribir Si lo clavo Nice Si Hace un waffle primero Venga Dale Dale, dale Últimas tomas Con piru, ¿qué hay? ¿Por qué va a ser un gato? Le di con piru y se me caerá Lo pone ahí, tío Dale con piru Le di con piru y me gana Un montón de altura Dale Dale, dale Perdón ¿Me lo ando? Uy, qué miedo Oh, shit Tengo miedo Nos vamos ya de la mansión Me ha midi un millón Porque ya no se puede hacer mucho aquí, tío Está todo reventado No se puede hacer lo que hemos hecho y poco más Ya nos vamos a ir todos A entrenar por ahí Bueno, creo que la mansión ya ha dado todo de sí Así que nos vamos Y le adiós a la mansión, tinoco Le decimos adiós, pero volveremos Y vamos a volver Pero solo y únicamente si llegamos a los 4.000 likes Y nos quedamos a dormir aquí Dejarlo en los comentarios Y jugamos al escondite por la noche Que caería muchísimo Y creo que os gustaría a todos Volveremos para dormir, sí o no Dejarlo en los comentarios Exacto Seguid a esta gente Que os pondré el link de su Instagram Y YouTube Y por ahí abajo Y nos vemos En la siguiente aventura ¡Sweep! ¡Arrubameando!